Eric Cavaco y una dura lesión. El defensa central uruguayo, conocido por su tiempo en el Getafe de España y que actualmente juega en el Esporieta Praia de la Primera División de Portugal, sufrió la ruptura de ligamentos cruzados en el paratido que su equipo empató 2-2 ante Vizela por la sexta fecha de la Liga Portuguesa. Así que bueno, desde acá obviamente una pronta recuperación a Eric Cavaco y que pueda volver más fuerte que nunca.